¡A vos! ¡Nos somos uno! ¡Nos somos dos! ¡Ahora somos todos! ¡A una sola voz! ¡Nos somos uno! ¡Nos somos dos! ¡Ahora somos todos! ¡A una sola voz! Compriegos maestros y maestras, el día de hoy hemos regido en el Ministerio de Educación la oposición que ayer mismo nos dijo el Ministro de Educación ¡Qué bien que el ministro lo manifestaba! Esa es la voluntad de que el Ministerio siempre tiene las puertas abiertas para conversarnos, decía Con ese mensaje hemos reiterado en un rato, pero hemos dicho claramente de que vamos a ponernos a conversar todos los maestros representados a través de los ejemplos regionales o nadie ¡Nos somos todos! Por parte de su equipo de querer hacer ingresar a unos cuantos y otros dejarlos afuera ha sido nuestra brega y desde hoy en la tarde vamos a confirmar oficialmente al propio Ministerio de Educación el mismo Ministerio de Educación que hoy nos acaba de convocar para el día de hoy a sostener la mesa de diálogo a partir de las 9 de la mañana y hemos ratificado que nuestra huelga nacional es definida, continúa ¡Bravo! ¡La huelga la posolos! ¡In la huelga continúa! ¡In la huelga continúa, 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 continúa! ¡La huelga continúa! Por eso, vamos a formalizar nuestra unidad y en esa medida, pido con la sinceridad de la mano, en nombre del Comité Nacional de Lucha, que nos ayuden a sincerar nuestra medida de lucha a nivel nacional a través de entrevistas, a través de las redes sociales, con el contacto con nuestros congresistas de cada región. Por ello, mañana, a partir de las 9 de la mañana, tenemos una Asamblea Nacional. Invito a todas las regiones y a través de este espacio, a todas las regiones del país, a las 24 regiones del país, a asomarse en horas de la unidad, para hablar un solo lenguaje, para hablar un solo lenguaje, mostrar al gobierno y al legislativo nuestra causa resumida en un solo puño. Los manifestos tenemos que dar muestras de unidad, invocamos a nuestros manifestos contratados, que están siendo considerados para el día de mañana, que deben ingresar y acreditarse como tal, o maestros contratados por región, para que sean partícipes en estas operaciones. Maestros del Perú, unidos en la lucha, maestros del Perú. ¡Unidos en la lucha, maestros del Perú! ¡Unidos en la lucha, maestros del Perú!